La verdad que estaría bueno que cierren, para que se den un poco de descanso a la gente. El objetivo es ese, ¿no? Que las grandes cadenas le den franco los domingos a todos sus trabajadores. Sí, sí, sí. Sí, sí, tendría que ser así, sí. ¿Estás de acuerdo? A pesar de los descuentos, mucha gente nos dice, pasa que los domingos hay muchos descuentos y es mucho más conveniente que el resto de la semana. Sí, no, no, pero tendrían que hacer eso, sí. Estamos de acuerdo en eso. Los días feriados, fines de semana largos, turísticos, que uno puede venir a aprovechar por ahí. Nosotros ya nos estamos yendo y pasamos y justo estaba abierto, pero si no, o sea, tampoco... ¿No son de Rosario? No, no, somos de Villa Elisa. No tienen franco otro día, tienen... el domingo no. Está bien, pero yo estoy de acuerdo con que se trabaje los días de domingo. Hay mucha gente, Rosario está puesto en un lugar muy clave, donde hay 100, 150 ciudades alrededor. Y el domingo la gente viene, primero a ver que Rosario está hermoso. Hay infinidad de cosas. ¿Qué pasa con el derecho de los trabajadores, no? De pasar un domingo como el resto de los ciudadanos. Pero esto fue hace ya, desde 1700, que los domingos se trabaja. Lamentablemente los compañeros tienen miedo y vienen a trabajar así. ¿Todos vinieron ahí a trabajar? Sí, todos los compañeros, tomó el despido. ¿Hubo amenazas, hubo intimidaciones durante la semana? No, no, no hubo así, pero ellos te aprietan. Si vos no querés venir, ellos enseguida toman represaria. ¿Cuántos trabajadores hoy están en un domingo trabajando? 50, 55. ¿Son los mismos trabajadores de la semana o son extras trabajadores? No, somos todos los mismos, son todos los mismos compañeros el día de la semana. Quien abrió fue Coto y Jumbo. Jumbo con apenas 3 trabajadores y están trabajando algunos de los jefes, pero la mayoría de los trabajadores no concurrió. La realidad es que para nosotros es muy positivo a partir de la implementación, porque el 95% de los supermercados está cerrado. ¿Qué pasa con Coto, entonces? Lo que están haciendo es una... O sea, el órgano de aplicación de la garantización de esta ley es el Ministerio de Producción y el Ministerio de Trabajo, que son los que están realizando las inspecciones correspondientes en cada local. Estamos en el marco de una conciliación obligatoria, además. La conciliación obligatoria es por el despido de los trabajadores. De todas maneras, justamente que se despidieron a cuenta de esta ley que se implementaba hoy, pero hoy la ley tiene vigencia y tiene que regir. Coto y Jumbo tiene que estar cerrado hoy. ¿Hubo aprietos a los trabajadores allí? Y es la forma, la metodología que tienen habitualmente. Lo hicieron la semana pasada, haciendo una nota para que presenten en el Consejo, diciendo que ellos querían trabajar. La típica metodología que tiene Coto, pero bueno, para nosotros, hoy es importante lo del descanso. La ley está en vigencia y la mayoría de los supermercados están cerrados. ¿Quiere decir que el balance es absolutamente positivo para ustedes? Totalmente positivo. Eso quiere decir que se respetan las instituciones democráticas, cosa que Coto no hace. O sea, no lo hizo en su momento con los tres poderes y ahora intenta avanzar sobre la justicia provincial. ¿Alcanzan las sanciones que le va a caber a esta cadena por haber abierto hoy? No respetar una ley, o sea, se va en contra de la democracia, eso es básicamente lo que están haciendo.